Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está Ingeniero Óscar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre administración del tiempo y logro de los objetivos. Mi nombre es Marta Yolanda Cárdenas, yo soy psicóloga de profesión, coach ontológica. Para cualquier tipo de asesoría o acompañamiento están acá mi mail y mi teléfono 327-27-806. Bueno, entonces vamos dando inicio a este tema. Decimos administración del tiempo y logro de los objetivos. Normalmente lo que buscamos es encontrar el foco y lograr objetivos que nos hemos propuesto. Sin embargo, en el día a día viene el torbellino. Yo lo llamo el torbellino y es como toda esa cantidad de cosas, situaciones, eventos que se van uniendo y que no nos permiten administrar bien nuestro tiempo y por lo tanto nos llevan a que los resultados no estén cumplidos. Entonces, acá identificamos una cantidad, una serie de elementos que nos llevan a administrar nuestro tiempo de manera inadecuada. Puede ser la falta de nuestra propia organización, el procrastinar, que es como que llenarnos de cosas y dejar para más adelante porque una tarea de pronto puede ser aburrida, rutinaria, pesada, como que no le encontramos la motivación y el gusto y desde ese lugar la aplazamos. El aplazamiento en toma de decisiones. Cuando por algún motivo no estamos como atentos a una o dispuestos a una decisión, simplemente la aplazamos, la aplazamos y pues eso va a hacer que el logro de nuestros objetivos se dilate y que nuestro tiempo que habíamos destinado para esa tarea, pues se vea también perjudicado porque pues finalmente no lo vamos a estar utilizando en lo que quizá inicialmente habíamos programado. Viene otro elemento y es el no saber delegar. ¿Cuántas veces? Y ahí lo vemos en la imagen. Nos sobrecargamos laboralmente de una cantidad de actividades y cosas que no nos permiten organizar y delegar esa tarea a otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta que me interrumpan en la conversación y que puedan colocar también sus ejemplos, su participación y que desde ese lugar podamos empezar a construir esa clase entre todos. Martica, silenciaste el micrófono. Doctora Marta. Ah, ok, ya adelante. No lo he recuperado. Se reacciona. ¿Se silenció? Hola. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Sí, señora. Se silenció. Bueno, entonces les estaba preguntando que si tienen de pronto o les ha pasado que no hayan podido delegar alguna situación y que cuando no delegan ustedes se sobrecargan. Bueno, igual para que me puedan contestar ahí. Otro elemento es el no saber decir no y ahorita también vamos a hablar sobre eso, el no saber decir no. Y cuando no sabemos decir no, pues obviamente no sobrecargamos sobre todas las cosas y sobre ese espacio nos dejamos llenar de tareas, de tareas y de tareas. Bueno, y también pues obviamente la inadecuada administración del tiempo es la que nos va a llevar a todo este proceso. Esa inadecuada administración del tiempo es como que yo había planeado para el día de hoy estas tareas, sin embargo el torbellino me llevó a otro montón de cosas y finalmente no terminé ejecutando lo que tenía que ejecutar. Bueno, la falta de organización. Si están por ahí me quieren compartir, ¿qué emoción llega cuando ven esta imagen? ¿Qué pesadez o qué sensación llega al cuerpo cuando observan esta imagen? Esta imagen, si la vemos así como detenida, decimos bueno, tanta sobrecarga, tanta de pronto presión, como que la persona ya está para explotar, siente que ya no más. ¿Por qué? Porque no hay una organización clara ni en el espacio de trabajo ni quizá mentalmente. Entonces desde ese lugar viene como procesos incómodos en el cuerpo que llevan a que la gente se sienta así pesada, incómoda y da esa sensación de, uy, definitivamente no puedo más, no puedo más. Esa falta de organización me encantaría también escucharlos si la han vivido y cómo la han sentido en el cuerpo. Porque el cuerpo, como yo les he hablado en otros momentos, es como el indicador de todas las situaciones que nos están pasando emocionalmente. Y aquí es ese proceso de hacer conciencia de que hay distractores en el ambiente que siempre van a favorecer todo nuestro proceso de procrastinación. Y nos van a impedir una concentración, nos van a disminuir como todo nuestro proceso de fluidez y eficacia en el ambiente laboral y académico. Y pues obviamente vamos a volver a este espacio. A tener poco bienestar personal. Cuando estamos estresados, nuestro bienestar va a estar afectado por todo el ambiente de desorganización que está alrededor de nosotros. También existen unos factores externos. Estos factores externos están relacionados con todo tipo de interrupciones. Las notificaciones de nuestros aparatos telefónicos, las reuniones que surgen de imprevisto, las urgencias que a veces nos salen y que definitivamente por las razones que sea no podemos decir que no. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos el logro de nuestros objetivos, vamos a empezar a identificar todo este tipo de cosas. Las interrupciones, las notificaciones, las reuniones, las urgencias, todo ese tipo de cosas que siguen afectando todo el tiempo nuestro proceso. Dicen que se estima que los factores externos nos quitan entre un 50 o un 70% de las horas efectivas de trabajo. Me encantaría también desde ahí escucharlos si ese porcentaje de entre 50 o 70% ustedes de pronto han hecho conciencia que puede ser real, donde se disminuye la concentración por reuniones, notificaciones de nuestro celular, reuniones, urgencias. Entonces, hace unos días hacíamos una conferencia como que el celular o la tecnología no nos robe la vida, porque a veces estamos en una actividad, estamos haciendo un informe y permitimos que entren las notificaciones de WhatsApp, las notificaciones de Facebook, de las diferentes redes sociales y nos están restando horas efectivas en nuestra labor. Y hay entidades que inclusive restringen para ciertos cargos el uso del celular, porque finalmente se están restando los procesos de concentración y procesos productivos en esos espacios laborales. Bueno, de las preguntas que se han formulado por acá, ¿hay alguna participación, ingeniero Oscar? Tenemos al ingeniero Luis Gabriel, que nos colocó un apunte sobre la imagen anterior, cansancio, ambiente perturbado. Ok, cansancio, ambiente perturbado, ajá. Y volvemos a retomar ahí desde esa imagen que la vuelvo a colocar, la falta de bienestar. Cuando decimos, o cuando el ingeniero Luis Gabriel habla de cansancio, es eso, la falta de bienestar en nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo está reflejando esto, pues finalmente ya es como el síntoma final de la cantidad de sobrecarga que hemos venido teniendo a lo largo de nuestro proceso laboral. Y llega un momento en que quizá como esa imagen nos queremos tapar la cabeza y decir, ya no más, ya no resisto más esto, ya no me aguanto más esto, quiero que ya llegue Semana Santa e irme de vacaciones. Bueno, no sé si les ha pasado, entonces pues bueno. Y ahora revisemos esa conciencia de entre el 50 y el 70% de las horas efectivas del trabajo pueden estar perturbadas por factores externos que me cuentan ahí en el chat. Y para que nos, me cuentes, ingeniero Oscar. Bueno, aquí hay un elemento muy importante que a pesar de que es muy nombrado y es muy conocido por muchos, no tantos son los que la utilizan o la saben o la sabemos utilizar. Este tema de la agenda como una herramienta de organización, en muchos momentos al inicio de año decimos, wow, me regalaron una agenda, estoy súper feliz con mi nueva agenda, la marcamos, la ponemos bonita, pero de pronto nos cansa, no sabemos utilizarla, nos parece incómoda. Quiero contarles que no solamente está la agenda física, hay agendas electrónicas y hay una herramienta que se llama el Bullet Journal, que es una agenda a la que nosotros vamos a empezar quizá a personalizar y desde ahí a colocar como nuestros objetivos puntuales y administrar nuestro tiempo. Bien, entonces, cuando tenemos una agenda como una herramienta de organización, lo que buscamos es primero empezar a observarnos cómo nos hemos organizado o cómo nos vamos a organizar. Desde ahí también podemos preguntarnos cómo he usado las agendas anteriormente. Ha sido funcional para mí el uso de estas agendas o de pronto lo que les decía, es la novedad de wow, tengo un regalo nuevo, pero pues ya como que no sé o no lo sé utilizar o como que no me adapto o me pesa en el bolso o en el maletín y como que se me olvida. Entonces, es revisar la conciencia de estar utilizando esa agenda y si no la llevamos en físico, como les decía, hay agendas digitales que pueden ser súper funcionales y que nos ayudan. Ya todos los aparatos celulares traen esa posibilidad de la agenda. Bueno, habría una pregunta. ¿Qué me motiva a usar una agenda y qué programo en una agenda? Entonces, desde ahí estaba toda esa herramienta de lo que les digo. Hay un programa que se llama, de hecho es un libro con una metodología que se llama el Bullet Journal y nos muestra cómo organizarnos. Y nos invita a organizarnos desde eventos de nuestra vida personal, el café, el preparar el almuerzo, hacer la siesta, los desplazamientos, todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos y que a veces no los tenemos en cuenta y que sí deberían estar ahí, que nos pueden estar ayudando en nuestros procesos de organización y de administración del tiempo. Entonces, primero, conozco mis tiempos y con base en qué es que yo armo mis horarios. Yo armo mis horarios de pronto en la franja de la mañana y organizo temas de ejercicio, oración, meditación, agradecimiento, temas puntuales laborales, temas de creación de documentos. Quizá de pronto yo organizo mi horario con base en las responsabilidades que tengo con mis hijos o quizá yo organizo mis horarios con base a que termino las jornadas muy en la noche y que el día siguiente no madrugo tanto. Entonces, como que esta herramienta de la agenda pueda ser una herramienta que se organiza de acuerdo como a las necesidades de cada uno y que sea eso, que cada quien pueda hacer inclusive unos dibujos, unas, colocarles unas etiquetas o unas formas diferentes para que sea un poco más amigable. Entonces, como que sea un poco amigable. Entonces, como que sea un poco amigable. Y que de pronto el lunes a domingo sea diferente. O de pronto hay gente que dice, no, yo de domingo a domingo yo prefiero estar agendado todo el tiempo y voy a bloquear unas horas determinadas exactamente todos los días para poder empezar como ese espacio de diferentes actividades. Entonces, siempre es inclusive los temas médicos es importante colocarlos también que si yo digo, bueno, tengo por ejemplo una consulta, entonces, en qué horario la voy a colocar. Es mejor para mí en la mañana o es mejor en las horas de la tarde, como todo ese espacio que podamos incluir absolutamente todas las cosas en las reuniones de nuestros hijos. Todo eso porque es que todo eso de alguna manera va a influir y le damos un poco como que o le restamos más bien un poco de tiempo a ese tema de los que llamo yo torbellinos que son las carreras del día a día. Y desde ese lugar, pues, les vamos dejando planeadas. Bueno, ese horario base, normalmente en muchas ocasiones decimos, bueno, no se cumple ese horario base. Sin embargo, se puede decir que a través de esos imprevistos que nosotros podemos estar mencionando, nos va a servir como de base y valga la aclaración del nombre que le hemos colocado ahí para llevar como una línea determinada para todo ese proceso. Entonces, ¿en qué momento es muy útil, por ejemplo, desde los estudiantes, amas de casa o trabajadores independientes, llevar esa agenda con ese horario básico? Bueno, entonces, ya les hablaba de poder incluir absolutamente todas las actividades, incluyendo a veces lo que son nuestras citas o actividades sociales con familia y con amigos, en los que podamos decir, no, definitivamente, después de 3 a 5 tengo una actividad en tal sitio, entonces eso no cuenten conmigo para nada porque ya está el espacio agendado. De 6 a 8, si es el caso, entonces incluyen todo lo que son los tiempos de movilización, que también son importantes colocarlos ahí. Y los horarios para todo tipo de cosas, como que podamos decir, y lo voy a decir como a grosso modo, tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para como nuestros procesos de diversión. Entonces, diversión, hablamos de actividades personales, gustos personales, visitas familiares, sociales y todo ese tipo de cosas o emprendimientos que nosotros tenemos. Y como que a partir de esa organización inicial, poder movernos y saber si le vamos a restar de pronto algunas horas a sueño porque vamos a incluir procesos de emprendimiento, aprendizaje de otros idiomas o alguna otra cosa. O si le vamos a restar horas al trabajo o si al contrario vamos a sumar horas laborales al horario base que nosotros estamos planeando. Bueno, alguna pregunta, comentario, ingeniero Oscar. Bueno, pues estamos verificando y validando. No tenemos preguntas por el momento. Recuerden, si eres asistente, simplemente dar clic al icono de la manito que se encuentra en la parte superior de sus pantallas, la parte derecha. Y con mucho gusto les voy a habilitar. No duden en el momento que tengan inquietudes, no se queden con las preguntas, por favor. Interactuemos ya que tenemos aquí a la profesional que nos puede llamar. Adelante, doctora Marta. Bueno, entonces volvemos acá a lo que es el manejo de la agenda. Todo este tipo de agendas normalmente decimos, ay no, pero es que yo para qué tengo agenda si yo voy a estar quizá todo el día en mi casa o muchas de las labores que yo hago, las hago desde la casa. Y fíjate que el ejercicio de tener una agenda no es solamente como de pronto se ha pensado que es para grandes profesionales o ejecutivos, sino que puede ser una herramienta para todo el mundo. Desde niños nos enseñaban a llevar unos horarios en los colegios o en donde estudiábamos que nos ayudaban a dar como ese norte y nos ayudaban a generar el hábito. Aquí es lo mismo que si estamos elaborando desde casa algunas actividades y estamos elaborando o podemos tener la posibilidad de tener otras actividades creativas, emprendimientos o estudios que desde casa tengamos esa opción de poder generar una agenda que nos ayude a organizar nuestros procesos, pues en general todos los procesos que tenemos. ¿Qué ventajas tiene tener una agenda? Y me encantaría que lo escribieran por ahí para ustedes qué ventajas ha tenido de pronto el ejercicio de tener una agenda. Igual les voy compartiendo por acá y los podemos mirar. Entonces, una ventaja de tener una agenda es la parte del equilibrio, porque si planificamos en este formato, pues vamos a ir equilibrando absolutamente todo y vamos a ser capaces de que nuestro día esté equilibrado y que tenga bienestar. Y desde ese lugar vamos a ir pensando en los diferentes espacios o las diferentes áreas de nuestra vida. Como les decía, esos son espacios donde se pueden incluir pasatiempos, donde se pueden incluir todo lo que es vida social, vida académica, médicos, todo ese tipo de cosas. Inclusive a veces si tenemos a nuestros padres, incluir esos espacios de citas con ellos son supremamente pues importantes. A veces decimos, bueno, vamos a hacer reunión familiar, pero en reunión familiar nos vamos todos y pues hablamos todos de todos y a veces no nos enteramos ni siquiera de lo que le puede estar pasando individualmente a cada persona porque esos espacios no nos dan para compartir en uno a uno. Y entonces eso también lo podemos colocar en nuestra agenda. Esta reunión uno a uno que yo hago con mi mamá, con mi papá, de pronto con mis hermanos, con cada uno o con mis hijos, que son espacios donde yo los incluyo y que son unos espacios para ellos mismos siempre. Y nos da la posibilidad también de organizar inclusive ahí proyectos más grandes y de pronto importantes en otro espacio. Entonces esas son como de las grandes ventajas, poder equilibrar nuestra vida en las diferentes áreas, poder dar importancia y resaltar de pronto la asignación de actividades, de proyectos importantes en unas horas puntuales. Y lo que yo les decía, si tenemos inicialmente las ocho horas de sueño, las ocho de disfrute y las ocho de trabajo, pues ya sabemos desde dónde vamos a empezar a aumentar o a disminuir horas para los otros proyectos que nosotros tenemos, porque ya tenemos una claridad y desde esa claridad, pues nos vamos moviendo. Tenemos un aporte de la ingeniería María Alejandra Doldán. Recordatorios de las actividades pendientes, manejo de tiempos y horarios, organización. Ok, recordatorio, manejo de tiempos y horarios, organización. Ok, muy bien Alejandra, organización. Así es, otra ventaja es que a veces se van a hacer las tareas incluso así nos de pereza. Entonces, lo que yo les decía ahora del ejercicio de procrastinar, como que tenemos actividades y son de pronto pesadas, decimos, uy, no, pero es que esta actividad definitivamente no, no quisiera hacerla. Pero como la tengo agendada ahí, ya hace parte también de mi proceso de motivación. Digo, bueno, está agendada esta tarea que para mí es retadora, que genera cansancio, que me genera sueño, que como que a veces no quisiera hacerla. La pongo en el horario donde yo considero que soy más productivo durante el día. Si considero que el horario de la mañana, para los que se levantan cuatro de la mañana a organizar cosas, si ese horario de cuatro a seis donde nadie le va a interrumpir y es el espacio, pónganlo ahí. Porque va a ayudar a disminuir como ese, esa desmotivación que puede generar. Entonces, esta es una de las grandes ventajas también que tiene el tener una agenda. Hacemos las tareas que incluso nos pueden llegar a dar pereza. Y al terminarlas, pues lo que vamos a sentir es esa satisfacción de, uff, me quité ese informe de encima porque ya tenía que responderlo y porque ya le puse un lugar y ya le puse un nombre. Bueno, somos más felices haciendo las tareas. ¿Por qué? Porque es que desde ahí empezamos a diseñar, desde el momento mismo que empezamos a diseñar nuestro horario, vamos con esa motivación y esa motivación nos la vamos dando nosotros mismos. En qué horario considero que es el mejor momento para hacer esa tarea, cuándo va a ser el mejor momento para hacerla. Voy a respetar mi propio ritmo de vida y voy a empezar a estar ahí supremamente organizada con cada uno de los espacios y voy a disfrutar eso que hago. Entonces, como para que me cuenten ahí, si han tenido esa experiencia de hacer el uso de agenda y manejar estas actividades que nos dé también la posibilidad de administrar nuestro tiempo, organizar nuestro tiempo, cumplir las tareas y generar hábitos. Bueno, otra ventaja, nos mostramos más eficientes a la hora de realizar las tareas que estamos haciendo, porque ya en la medida en que nosotros administramos bien nuestro tiempo, realizamos las tareas diarias, pues obviamente el logro de los objetivos va a ser mucho más acorde a lo que estamos colocando. Entonces, que si estamos trabajando en un área de nuestra vida que es el área relacional, entonces en esa área relacional yo digo, me voy a encontrar todos los lunes a las 5 de la tarde con mi hijo Pepito para conversar durante dos horas. Entonces, va a ser de 5 a 7 de la tarde, me voy a encontrar con él. Yo ya lo tengo ahí, entonces voy a ser súper eficiente porque va en ese horario a colocarse y ya sabemos que ese espacio únicamente va a ser para esa actividad y ese espacio me va a ayudar a organizar y a tener al final del ejercicio una concentración y una dedicación en esa tarea que es el caso de conversar con el hijo. O si yo coloqué, por ejemplo, lunes de 8 a 10 de la mañana, voy a organizar la agenda de toda la semana, pues que sea ese tiempo para mostrar la concentración de revisión de todas las cosas que voy a realizar durante la semana. Eso me va a ayudar a mostrarme también mucho más eficiente y como les decía también, me va a ayudar a crear hábitos saludables porque cuando nosotros manejamos el tiempo, pues el tiempo no va a estar manejándonos a nosotros, sino que vamos ahí siempre mirando la agenda, organizándola, priorizando las actividades que vamos a tener día con día, revisando que si en el día surgió algún imprevisto poderlo acomodar y poder sacar las tareas en esos mismos espacios y tener la claridad sobre lo próximo que voy a hacer en la siguiente semana. Hay personas y es mucho más fácil organizar una agenda el domingo por la noche cuando de pronto laboramos por lo general de lunes a viernes o de lunes a sábado. Este espacio de organización desde el domingo nos va a dar claridad, nos va a dar orden y vamos a poder ir cuadrando como que todas las actividades todo el tiempo. Desde ese lugar también es importante el día, por ejemplo, ya empecemos el lunes en la mañana, levantarme temprano y revisar, bueno, hoy exactamente qué tengo y qué va a ser lo que voy a desarrollar durante el día hoy. O si hoy es, por ejemplo, hoy es jueves, entonces yo antes de irme y de cerrar la agenda, reviso, bueno, mañana viernes que tengo y desde ese lugar ya me voy organizando y mi mente se va a ir acostumbrando, va a ir como que creando ese hábito de dar un norte y una claridad en las cosas que tengo que hacer. Bueno, Bueno, luego Acá son las diferentes herramientas donde yo puedo empezar a manejar mi agenda digital. Entonces yo les decía hay herramientas que se pueden organizar desde el celular o desde la computadora. Está el Google Calendar, el calendario de Lowlook, el iCalendar, son diferentes herramientas que pueden estar ustedes investigando y que me imagino que conocen. Y de igual manera, si conocen más herramientas que no he mencionado acá, puedes compartirlas en el chat, además de las típicas de papel que nosotros manejamos. Viene acá el Bullet Journal que he estado mencionando desde hace rato y el Bullet Journal, como yo les decía, es una una idea de organización. Pues acá fue creada por Ryder Carol, en la que solo se necesita pues básicamente un cuaderno. Si nosotros en este momento quisiéramos hacer un Bullet Journal, lo que tendríamos que tener son hojas en blanco o cuadernos y desde ahí poder empezar a colocar como que nuestras diferentes códigos o señales para decir o símbolos para decir exactamente pues qué simboliza cada una de ellas y cómo las vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá les muestro en pantalla. Hay unos símbolos, por ejemplo, el cuadrado puede ser una tarea, el circulito es un evento, la rayita es una nota, el triángulo es una cita. O sea, como que cada uno de esos elementos nosotros los podemos ir creando y familiarizándonos con ellos. Esto ya sería cuando hemos hecho un recorrido con la agenda, estamos acostumbrados a tenerla y que desde ese lugar vamos avanzando en las diferentes creaciones. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce la herramienta del Bullet Journal? Preguntemos ahí, Ingeniero Oscar, por favor. Claro que sí, bueno, nuevamente los invitamos a participar. No tenemos preguntas, ni manitos levantados. Ah, bueno. Aquí nos escribe el Ingeniero Carlos Eduardo, vamos a habilitar el micrófono. Ingeniero Carlos Eduardo, ¿puede por favor habilitar su micrófono? Vamos con Luz, ah, ok, ya adelante, Ingeniero Carlos. Ingeniero Carlos. Bueno, aquí nos escribe, no, primera vez que la escucho. Ah. Y también nos escribe Luz Nelly, vamos a verificar si Luz Nelly, a ver si escuchamos la voz de algún asistente. Luz Nelly, por favor, le damos clic a su micrófono. Ok, aquí. Nos escribe si es importante agendar para proyectar el tiempo de varias semanas. Ok. Bueno, entonces les sigo contando de esta herramienta del Bullet Journal. De hecho, hay un libro que se llama así, el método Bullet Journal. Que busca eso, como que cada quien puede empezar a generar como los diferentes iconos, los diferentes stickers o cosas. Y que desde ahí cada quien organice su agenda de una manera muy creativa y muy didáctica para todo. Entonces, desde ese lugar, siempre una agenda debe tener particular el año, el mes y el día. Porque desde ese espacio nos va a generar como que el momento de poder avanzar. Bueno, el Bullet Journal nos da la posibilidad de, por ejemplo, colocar figuritas de acuerdo a los objetivos que nosotros queremos plantearnos. Entonces, por ejemplo, acá este personaje o el dueño de esta agenda en diciembre quería practicar ejercicio. Entonces, puede colocar o podemos colocar en nuestra agenda la fotico haciendo ejercicio. Si ya sabemos que eso va a ser una motivación para nosotros. Si tenemos otro proyecto de leer un libro durante el mes, entonces también colocamos la fotico de los libros y vamos a señalar los días que vamos a leer. Y si queremos escribir unas cartas o escribir un libro también, vamos a colocar como los diferentes íconos que nosotros manejamos a lo largo de ese objetivo para que nos motive. Y lo vamos a ir señalando pues a lo largo del mes. ¿Cómo puedo organizar el Bullet Journal? Entonces, ahí vamos a organizar hábitos. Absolutamente todos los hábitos que nosotros querramos cambiar. Que si quiero entrar a un club de lectura, que si quiero entrar a un gimnasio, que si quiero ir a hacer donación a una fundación, que si quiero ir a, de pronto, aprender un arte nuevo, a bailar, lo que sea. Entonces, absolutamente todos los hábitos que querramos los podemos colocar ahí. Hay un elemento que se llama las notas. Entonces, ahí vamos a colocar absolutamente todo lo que son las notas del día, de la semana y del mes. Y vamos a tener la posibilidad de ir revisando esas notas con frecuencia porque finalmente esas notas son las que nos van a llevar como que a poder tener diferentes recuerdos sobre lo que hemos hecho. Los objetivos del mes, de la semana, inclusive ahí se pueden empezar a poner los del trimestre y los del año. Yo en otros espacios les he dicho, el 31 de diciembre nosotros decimos, nos comemos las 12 uvas y decimos, mis objetivos durante este año van a ser tales, tales y tales. Y ya el 5 de enero se nos olvidó que era lo que nos habíamos propuesto. Entonces, esta es una muy buena herramienta. Y independientemente de que vayamos o estemos empezando abril, el mes de la primavera, podemos empezar a colocar nuestros objetivos. Pues entonces pongámoslo en el trimestre. De abril a junio, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Y desde ahí empecemos a medirnos qué hábitos, qué acciones o qué tareas diarias vamos a colocar o a cumplir para que eso se dé. Entonces, sí, estamos pensando desde nuestra área financiera. Yo hoy me estoy ganando, digamos, 3 millones de pesos y quiero que mis ingresos suban a 3 millones 500. ¿Qué tareas, ese sería el objetivo, que mis ingresos a final de junio suban a 3 millones 500? ¿Qué tareas puntuales voy a empezar a hacer día a día para que esos ingresos suban a ese momento? Lo mismo que hablábamos desde el área relacional con nuestros hijos, cuántos días a la semana les voy a dedicar tiempo si ya no viven con cada uno de ustedes o si viven con ustedes todos los días, cuántas horas puntuales les va a dedicar o a la pareja, porque es importante organizar todos estos espacios. Entonces, qué objetivo quiero, cómo lo voy a mover, el listado de tareas nos va a ayudar todo el tiempo a revisar que el día de hoy se haya hecho la tarea para el cumplimiento del objetivo, porque, pues sí, yo puedo tener una agenda muy bonita y escribir ahí absolutamente todo, sin embargo, si no cumplo mi objetivo, pues no voy a llegar al logro del, o no hago la tarea diaria, pues no voy a llegar al logro del objetivo, ¿cierto? Dentro de la agenda también podemos colocar varias cosas como los gastos, los viajes, las visitas, todo ese tipo de cosas que nos gustan y que normalmente no las colocamos. Bueno, balance del mes, entonces al final de esa hoja puedes colocar, bueno, qué aprendizaje tuve durante este mes con, digamos, con mi área biológica. Mi área biológica fue de pronto al inicio del mes, me pesé y llegó un momento que dije, oye, yo como que estoy pasada de kilos, entonces voy a empezar a bajar de peso o al contrario, oye, yo estoy como muy bajita de peso, necesito subir músculo, entonces, ¿cuáles son las tareas que voy a hacer diariamente para que eso se dé? Y al final del mes revisar si en realidad cumplí con esa meta, si tuve un logro o definitivamente no lo cumplí. Entonces, esas son como las diferentes estrategias y herramientas que el bullet journal nos favorece y nos permite avanzar en nuestra creación de hábitos, en nuestra administración de tiempo y en nuestro logro de objetivos. Bueno, quiero saber si hasta ahí hay preguntas y si no, entonces vamos a hablar un poquito de la importancia de saber decir no. Ingeniero, ¿preguntas? Preguntas, preguntas, vamos a ver, recuerden darle clic a la licencia de la mano. Si tienen preguntas, bueno, tenemos un público bastante interesado. Vamos a ver y hacer mucho más dinámica la presentación. Así que, bueno. ¿Dónde nos escribe Juan Andrés Reveden? Bueno, habilitémosle el micrófono al ingeniero Juan Andrés, que es un ingeniero bastante activo en nuestras conferencias. Ingeniero Juan Andrés, buena tarde. Me invito a que le dé clic a su micrófono, ingeniero Juan Andrés. Vamos a ver, nuevamente. Ok, nos escribe. Ok, me tiene el micrófono. ¿En dónde consigo el Bullet Journal? Bueno, el libro como tal, Bullet Journal, en Mercado Libre, en Amazon, en Panamericana, eso hay diferentes maneras. Y de igual manera, pues yo les enseño a crear su propio Bullet Journal. Me pueden contactar y con mucho gusto yo les enseño a hacer esa estrategia, donde puedan ustedes personalizar cada una de sus tareas, de sus objetivos, de acuerdo a los hábitos que quieran lograr, de acuerdo a las tareas y a los tiempos que tienen, poder organizarlo todo el tiempo. Y desde ese lugar es muy funcional porque se vuelve parte de ustedes y ustedes parte también del Bullet Journal. Porque finalmente ayuda desde ese proceso creativo a lo que es la construcción de la administración del tiempo como tal. Porque cada quien va a empezar a determinar las tareas puntuales que necesita y el listado de tareas que va a desarrollar a lo largo de la semana y del mes para cumplir el objetivo que se ha propuesto. Finalmente, lo que busca toda esta herramienta de administración y logro de los objetivos es poder generar unos hábitos saludables, hábitos de bienestar, donde el más beneficiado es cada una de las personas que lo maneja, porque se descarga el estrés mental en cuanto a, uy, qué voy a hacer, tengo muchas cosas por hacer. Es como el exceso, como las imágenes que veíamos al inicio y nos va a dar como un espacio de organización en los diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, esta organización nos va a quitar este estrés, esta pesadez y nos va a generar espacios de bienestar físico y psicológico. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero Oscar? Sí, tenemos aquí a Eduardo de Inganán. Vamos a verificar. Sí, gracias, ingeniero Andrés. Gracias, ingeniero Juan Andrés. Bueno, ingeniero Carlos Eduardo, ya tenemos el micrófono habilitado. Le escuchamos, ingeniero Carlos Eduardo. Gracias. Ok, nos escriben aquí. Le entendí que el bullet journal se debía comenzar a usar después de acostumbrarnos al manejo de la agenda. ¿Es así? ¿O puedo iniciar de una con el bullet journal? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, ingeniero Carlos Eduardo. Pues, se puede empezar de las dos maneras. Si ya igual se tiene el hábito de tener una agenda, se puede iniciar. Si no, lo que hacemos es, nos reunimos, creamos la herramienta de la agenda, la personalizamos de acuerdo pues a las necesidades individuales, y a partir de ahí se le da también como los instructivos para que genere el hábito de empezar a llevar la agenda. Inclusive, el mismo hecho de llevar la agenda es un hábito que a veces es importante aprender. Y el mismo ejercicio de escribir pues nos ayuda también a procesos de recordación y activación de la memoria, que a veces también la dejamos un poco descuidada, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de la administración del tiempo o el bullet journal? Bueno, probablemente no tenemos las preguntas, doctora Marta. Podemos continuar. Bueno, entonces, cuando nosotros en ocasiones nos vemos así en esta imagen, hablábamos que también puede ser que hemos sido incapaces de decir no, frente a determinadas situaciones, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de decir no, es muy importante empezar a desarrollarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos no frente a una situación, vamos a aumentar nuestro proceso de autoestima, vamos a empezar a darnos cuenta de qué tan arriesgado es acceder a los pedidos de los otros y decir todo el tiempo que sí. Y si estamos diciendo que sí todo el tiempo, pensemos cuáles son las razones por las que siempre decimos que sí. ¿Será que si yo digo que sí todo el tiempo cuando me están asignando labores, es para quedar bien, para de pronto evitar que otros se enojen conmigo, o que si yo digo que no van a pensar que yo soy un incapaz? Revisemos eso. Porque a veces lo que ocurre es que cuando nosotros no ponemos el pario, decimos no ante determinado trabajo, o ante determinada asignación, inclusive en temas de relaciones de pareja o de familia, pues nos vamos a sentir atropellados. Y ahí viene otra vez el ejercicio de en qué parte del cuerpo se siente toda esta pesadez, todo este cansancio, o toda esta cantidad de actividades o trabajos que tenemos. Y desde ese lugar, pues también es darnos cuenta que si nosotros no somos capaces de decir que no, pues difícilmente los otros también van a darse en cuenta, quizá que nos están atropellando. Cuando nosotros decimos que no, ante una situación, lo que ocurre es que también estamos pidiendo respeto, y nos estamos respetando ante nosotros mismos. Y desde ese espacio también es poder darnos cuenta que ese no es como una palabra o monosílabo que finalmente nos ayuda a tener independencia, a ganar poder, a ganar seguridad, a ganar tranquilidad por todas las actividades que nosotros estamos realizando. Y podemos, de ese espacio de saber decir no, poder crear una realidad diferente con las personas con las que nos estamos relacionando alrededor. Porque cuando nosotros decimos, oye, definitivamente no aguanto más esta sobrecarga, o no alcanzo a terminar este trabajo, seguramente la otra persona va a evaluar y va a decir, ah, de pronto ni siquiera se había dado cuenta que me estaba sobrecargando. Y desde ese espacio, pues se va a crear, como les decía, una realidad diferente. Vamos a generar un proceso de autoestima diferente y vamos a incorporar ahí nuestro proceso de dignificación de nuestro ser y de nuestra labor como tal. ¿Qué tan fácil es decir no a una actividad que de pronto nos asignan? Surge esa pregunta. ¿Hay alguna respuesta o algún comentario? ¿Qué tan fácil es decir no? Ingeniero Oscar. Aquí estamos, aquí estamos. No tenemos preguntas, pero en un momento. Ok, si acá pasó una pregunta. Difícil. ¿Daporte de ingeniero Héctor? ¿Qué es difícil? Difícil decir no. Bueno, sí. De hecho, el ejercicio de decir no está como muy incorporado en nuestro cuerpo, o más bien, el ejercicio de decir sí nos cuesta, es mucho más fácil porque siempre estamos buscando procesos de aceptación, porque dentro de ese espacio nos sentimos acogidos, agradados, y desde ese lugar decir sí es mucho más fácil que decir no. Sin embargo, el decir no está relacionado a ese proceso de dignificar lo que nosotros estamos haciendo y desde ese espacio de poner un pare ante las diferentes situaciones que pueden estar pasando. Fíjate acá, por ejemplo, en esta imagen, donde hablábamos del tema de los factores externos que interrumpen. Si están viendo la imagen, la señora como que también está tratando con su mano de poner un pare ante lo que el señor de pronto se está acercando y les está diciendo. Bueno. Tenemos, a veces por compromiso familiar, laboral. A veces por compromiso laboral y por compromiso laboral. Sí, también puede ser. O por compromisos familiares, ¿cierto? Claro, porque es que finalmente ahí se va a estar cuestionando absolutamente pues lo que nosotros somos. Desde ese espacio de decir no, pues vienen diferentes emociones también ahí. Y lo que les decía, vienen los procesos de aceptación en los diferentes espacios en los que nos estamos moviendo. Y les cuento que ese es como uno de los procesos más grandes que también la gente asiste a terapia porque le cuesta decir no frente a las diferentes situaciones que pueden estarse presentando. Sin embargo, como les estaba diciendo, a veces para cualquier ser humano es más fácil decir sí porque quiere evitarse problemas, evitar conflictos. Y pues termina diciendo que sí porque, pues porque dice, a veces para qué le digo que no, así me esté sobrecargando porque finalmente es más fácil, digamos que si se puede utilizar, echarse la carga encima sin importar qué va a afectar quizá más adelante su propia salud. Mire que nosotros, cuando nosotros somos niños, más o menos a esa edad de tres años, que empezamos a decir no en muchas cosas, de pronto también hemos sido castigados y rechazados. Y por eso, pues viene ese elemento de que nos cuesta decir no ante determinadas situaciones. Y más ante esa situación laboral porque decimos, pues como digo que no, sí, qué tal que pierda el trabajo o como digo que no, si de pronto puede estar afectándome mi relación con mis jefes o con mis compañeros de trabajo. Entonces desde ese lugar siempre va a estar primando como esa seguridad económica o esa seguridad social ante esa palabra o ante esa frase de rechazo de poder decir un no a las diferentes situaciones. Por eso es tan difícil porque finalmente, pues ahí van a estar cuestionadas todas nuestras emociones en ese proceso. Bueno. Y de igual manera, pues como nos hablaba ahora, pues no le entendí mucho porque me decía que a nivel personal y familiar, como que será que el decir no puede estar afectando algún problema de esos, ingeniero Héctor. Ingeniero Héctor, aquí dejamos el micrófono habilitado. Sí, a veces incluso hasta para una fiesta familiar, un compromiso que digas no, no, no puedo por el compromiso y decirle no a la esposa, a la familia, ya lo pueden tomar a uno como mal. Ajá. Entonces, ah, no, pues sí voy y voy con caras, desanimado, desganado y a perder ocho, doce horas, ¿no? O hasta un viaje. Sí. Pero mira que ahí vienen también desde la psicología otros elementos interesantes que son como la culpa, el miedo, la sobrevivencia, ¿no? Entonces, como que decimos, pues yo acepto, como dice el ingeniero Héctor, yo acepto el decirle sí a esa fiesta con tal de que no me estén echando cantaleta o no me estén recriminando. Usted no se reúne, usted no dice, los juicios que normalmente pone la gente, ¿cierto? Sin embargo, es desde ahí empezar a tomar un poder de autonomía y decir, pues, si es que no es no y poder desde esa emoción también sentirse tranquilo de que no va a haber miedos ni culpas ni incomodidad ante esa decisión que he tomado de decir no. y desde eso, pues, pues hay mucho que trabajar en nosotros mismos en esa parte de autoestima que nos va a ayudar también a organizar nuestro tiempo porque puede que nosotros aceptemos quizá ir a una fiesta y va a estar en juego quizá que si no hemos organizado o no hemos planeado eso dentro de nuestra agenda, va a estar en juego otra cantidad de actividades por las cuales nosotros podemos estar pendientes de cumplir. Y a veces nos podemos mostrar como manipulados o fácilmente manipulables frente a ese tipo de situaciones por no saber decir no en determinados momentos. Y cuando laboralmente no decimos que no frente a determinadas situaciones, a la hora final vamos a terminar quizá cansados físicamente y pues desde ahí nuestro bienestar físico no va a dar para que nuestro bienestar mental o psicológico fluya y responda pues adecuadamente como tiene que ser. Pues eso es, Ingeniero Oscar, como lo que tenía para compartirles hoy y compañeros pues de Hacien lo que les quería compartir hoy frente a lo que es la administración del tiempo y los logros de los objetivos. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta para que... Excelente, doctora Marta, muchas gracias por la presentación y bueno, recuerden si tienen preguntas es el momento de darle clic a la manito para habilitar mi teléfono. Avanzamos en este momento, le pregunto, doctora, esta presentación la podemos compartir con los asistentes. Por supuesto que sí, yo ahora la comparto y sé que después de que hagan sus respectivas evaluaciones les llegará. excelente, entonces acá de mencionarlo la doctora Marta, la evaluación, le agradecemos la calificación una vez ya tengamos enviaremos también por correo electrónico esta memoria. Sí, y ya pues los que necesiten de pronto una asesoría especial con el manejo del Bullet Journal o la creación, con mucho gusto pues acá están nuevamente mis teléfonos y mi ebay, me pueden contactar, estoy en Bogotá, Colombia. Claro que sí, doctora Marta, entonces le damos espacio para que puedan apuntar los datos de contacto y no siendo más, doctora Marta de la Andal, le agradecemos en verdad nuevamente por tener la presentación que nos trajo el día de hoy y conocimiento que nos dé. Así que nuevamente muchas gracias doctora Marta, señores asistentes, esperamos contarnos conocimiento, doctora Marta, para futuras actividades virtuales. Bueno, ingeniero, gracias ingeniero Oscar por su compañía y su ayuda ahí en el máster, gracias a Cien por la participación que me ha dado, la invitación que me ha hecho a compartir esta información y a todos los asistentes porque entre todos estamos construyendo estas capacitaciones. Feliz tarde. Gracias doctora Marta y como la acabo de mencionar también, recuerden que ustedes son parte de Cien por ustedes realizamos estas capacitaciones y los invitamos a que continúen conectados con nosotros. Doctora Marta, señores asistentes, para una próxima oportunidad. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias.